Hola chicos, estamos aquí cargados de maletas, con mi camiseta de Ariel, la gente se cree que nos vamos para casa y nos miran con cara de pena, pero no, 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 nos vamos a otro hotel que vamos a probar aquí, ¿entiendes? Bueno, buenas chicos, estamos aquí en el Disney Caribbean Beach Resort y bueno, ya hemos dejado aquí el equipaje, vamos a entrar a hacer el check-in y vamos a ver si está lista nuestra habitación, porque habitualmente suele estar lista sobre las 10, las 11 o las 12 de la mañana, así que vamos a hacer el check-in a la recepción y a ver qué tal nos va. Buenas, pues ya estamos aquí, estamos en la cola del check-in, estamos como decíamos antes, estamos en el hotel Disney Caribbean Beach Resort, que es un hotel de categoría moderado, ya sabéis que en Disney tienen como que tres categorías, los hoteles value, los moderados y los de lujo, bueno, luego están también las villas de lujo, pero que son como ya para súper ricos. Tienen una arquitectura colonial y está inspirado pues en las playas y la costa del Caribe, hay un ambiente muy bonito. Y nada, ya cuando parecía que nos íbamos de Disney, que abandonamos el hotel al Star Sport, pasamos aquí a una nueva experiencia, ¿vale? Sí, porque... Un hotel moderado, ¿vale? Hemos tenido que hacer todas las maletas, que coge todas las cosas del hotel Sport. Sí, ha sido como una mini despedida, como un ensayo de despedida. Exactamente. Para conocer el hotel, para probarlo y para que os lo contemos, que es lo más importante, os lo vamos a contar, os lo vamos a enseñar y os vamos a dar nuestra opinión de la diferencia que encontramos entre un hotel value y un hotel moderado de aquí en Disney World. También estaría bien saber la diferencia de precio, ¿no? Para ver si realmente merece la pena ir a un moderado o a un value. Estaría bien. Sí, yo creo que el salto va a ser grande porque nuestro value era de los más bajos, ¿no? De categoría. Entonces yo creo que va a estar muy bien. Así que bueno, venir con nosotros, acompañarnos, conocer este resort tan mágico y tan... Además, yo siempre he creído en el Caribe. Así que bueno, por un día vamos a estar en el Caribe. Oye, yo he visto fotos de la piscina, es impresionante. Pues tendremos que darnos un mañito y enseñarla, ¿no? Pues nada, a seguir ahí, que os lo enseñamos. Una vez que hacéis la cola, os llamarán de aquí, de una de las vendaditas de la recepción y os acercáis. Os pedirán en nuestro caso la MagicBank, porque ya teníamos la reserva linkeada a nuestra MagicBank. Así que tan solo poniendo la MagicBank sobre el aparatito que tienen aquí todos los campmembers, ha sido muy fácil, ha aparecido nuestra reserva y ya pues están gestionando nuestra habitación. Vamos a ver si está lista o va a salir. Muy buenas, buenos días. Hola, ¿cómo se encuentran? Muy bien, muy contento estar aquí. Qué bueno, me alegro. Bueno, bienvenido a las 6. Ay, qué bonito. Necesito que por favor con su MagicBank usted toque aquí y le va a decir, ok. Estupendo. Bueno, pues resulta que su habitación ya está lista. Ay, qué bien. El check-in en la habitación es a las 3 de la tarde, pero una vez tenemos nuestras habitaciones disponibles para los huéspedes, inmediatamente pueden proceder a ir a su habitación, ok. Ustedes se van a ir a la isla de Aruba, perdónen, a la isla de Jamaica. Wow, Jamaica. Qué bueno. Entonces, esto está dividido como en islas. Es correcto. Del Caribe, que son islas reales, ¿no? Sí, tenemos aquí Trinidad North, que cuando completemos la remodelación va a pasar a ser Barbados, en inglés, Barbados, en español. Este va a ser Trinidad South. Lo vamos entonces a mantener como Trinidad. Así que vamos a tener la isla de Martinique, la de Barbados, la de Trinidad. Tenemos a Jamaica, que es a donde ustedes van a ir. Y tenemos también Aruba. Aruba. Bueno, además de la tienda principal, también en cada isla nos encontramos un island market que abre de 7 de la mañana a 10 de la mañana, que es como una tienda pequeñita en la que podemos encontrar un montón de snacks, de bocadillos, de bebidas, refrescos, hay también zumos. Además del island market, tenemos en Centertown el área principal de la comida y aquí se encuentra el pabellón. En el pabellón tenemos alimentos tipo buffet, en el desayuno y la cena. Aún así, para las tres comidas tenemos también opciones que usted mira el menú y puede pedir lo que necesite. El otro lugar donde puede conseguir alimentos es aquí en Trinidad South, Spyglass. Si usted tiene My Disney Experience, usted tiene la oportunidad entonces de hacer lo que se le llama un mobile request de su comida, usted va a solicitar lo que quiere según el menú. Y entonces cuando está llegando al lugar le dice estoy aquí y automáticamente cuando usted llegue su alimento va a estar listo. Traemos el dining plan. Perfecto. Quick service traemos. Ok, está bien. Entonces aquí quick service ¿cuándo tenéis? En toda esta área, por ahora debido a la remodelación, nosotros solamente cobramos o cargamos el dining plan como quick service. Así que no va a haber ningún problema en cuanto a eso. En estas dos áreas, en Spyglass y en el pabellón, hay mesas y sillas donde usted se puede sentar. La primera opción que le explique es que es en el Island Market, en Grab and Go. Vale. Ok. Así que ya hablamos de estas tres áreas de la comida, de su habitación que es lo más principal. Y también aquí en el edificio 31, específicamente en la habitación 3109, tenemos un segundo concierge donde si usted tiene cualquier tipo de pregunta puede pasar y entonces... Vale, porque el lobby está... ¿Dónde estamos? Aquí. Nos encontramos acá. ¿Ustedes están manejando? No. No importa, porque tenemos dos opciones para ir a la habitación. Puede utilizar los servicios del maletero y ellos le van a llevar hasta la habitación y le van a ayudar con sus maletas. O pueden tomar el autobús saliendo de este edificio. Ah, ¿tenés autobuses internos? Sí, es un autobús que le dicen Internal Resort Shop. Y ese solamente se mantiene pues dando vueltas en las cestas, llevando y trayendo los huéspedes a este área. Muy bien. Y en el hotel además, de las habitaciones normales, yo sé que hay habitaciones temáticas. Sí, en el área de Trinidad South, tenemos habitaciones que el tema es los Piratas del Caribe. Claro. ¿Y cómo son? Pues tienen como si fuesen dos barcos inmensos. Las camas son tamaño doble. No son queen size como el resto de las habitaciones, pero entonces ahí son tamaños dobles. Tiene dos barcos, tiene una cortina alusiva a la película de Piratas del Caribe. Y bueno, obviamente toda la decoración está reflejada dentro del tema de los Piratas. ¿Y piscinas? Ok, tenemos una piscina temática, se llama Fuentes del Morro y se encuentra en Central Town. En cuanto a cada una de las islas, cada isla tiene su propia área de piscina. No está atendido con los salvavidas en este área, sí. Porque son más pequeñitas. Es correcto. Le llamamos Quiet Pools porque en ese sentido no hacemos ningún tipo de actividad recreativa, sino que básicamente el huésped está disfrutando de la piscina. Muy bien. ¿Y hay actividades durante el día aquí en el hotel que podemos hacer? Bueno, no tenemos actividades fuera de las que celebramos aquí en el área de la piscina temática, en Fuentes del Morro, pero usted puede, por ejemplo, contratar una excursión de pesca. Ah, qué bien. Y puede llevar hasta seis personas. El precio aproximadamente hoy son como unos 200 dólares. Muy bien. Ok. Entonces, me lo llevo también. Ok. Vale, y para tomar los autobuses hacia los parques. Ok, súper fácil. Si usted está aquí en Jamaica, que es donde la isla que les tocó su habitación, va a tomar el autobús aquí al frente. No hay que venir al... Para nada. Ah, qué bueno. Aquí, lamentablemente, ya que después que nos deja regresa, se va a coger el Disney Magical Express para regresar al aeropuerto de Orlando. Está muy bien. Estamos en la parada de autobús del edificio de Jamaica, de la isla de Jamaica, aquí en el Hotel Disney Caribbean Beach. Y sobre esta parada de autobús tenemos muchas opciones. Para empezar, tenemos opciones a todos los parques temáticos de Disney, a todos los parques acuáticos y también tenemos, y la próxima que está llegando ahora, el bus de Animal Kingdom. Vale, pues también tenemos opción de coger un autobús interno que nos moverá entre las islas o entre los edificios del hotel y que también nos llevará hasta el hall del hotel, hasta la recepción. Pues nada más. Y por el momento nada más. ¿Preguntas para mí? Nada. Ninguna. A disfrutar. Mucha nada a disfrutar del hotel. Yo espero que la pasen super chévere. Pues nada, Iber, muchas gracias. Encantada, aquí para servirles. Muy bien. Ya nos han recogido las maletas, estamos hablando de las pulgonesas. Bueno, ¿qué tal? Bien, ¿no? Pues la verdad es que ahora que empieza lo bueno, un hotel así bueno, con más lujo, nos tenemos que ir, casi. Bueno, pero no pienses en esa hora. Bueno. Que nos queda todo este día para disfrutar de este hotel, para descansar, para irnos a la piscina y luego vamos a acabar el día en el Magic Kingdom. Mira, ahí está el nuevo edificio de la nueva isla que están construyendo, que abre en 2020. ¿2020? ¿2020? El 2020. Ya tenemos nuestra habitación, hemos dejado las cosas dentro y nos vamos a ir corre que te corre que tenemos un montón de hambre porque no hemos desayunado. Vamos a ir a buscar el puente, vamos a cruzar el lago aquí en el Hotel Disney Caribbean Beach Resort y vamos a ir al patio de comidas a desayunar. Así que vamos a dar un paseíto y os vamos enseñando de paso el hotel, claro. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chulo! Oye, esto está súper guay. Oye, mira, pero es una playa. Mira, es una playa. ¡Ay, qué guay! ¡Qué me he cogido! ¡Qué difícil montarse en una hamaca, desde luego! Bueno, ya sabes que en cada isla hay una piscina pequeñita, sin socorristas, sin actividades, solamente como una piscina pequeña para darse un chapuzón refrescante. No habrá profundidad porque puede suena para socorristas. Y luego está la piscina grande temática, que es la que está ahí, que vamos a pasar ahora muy cerca, que es la principal, que si hay socorristas y si hay animación. Bueno, ya sí hemos llegado al edificio principal, que es Old Port Royal. Ahora mismo está totalmente en reforma, está en obras, pero igualmente tiene aquí un poco de merchandising, tienen también una pequeña tienda y todo, bueno, un poquito así como de forma temporal y esporádica. Es muy poco, mira, pero a ver, es que está en obras, está todo el edificio principal, está en obras, entonces está el restaurante donde se desayuna, está el bar de la piscina, que es este de aquí, la tienda, todo está montado como si fuera un campamento de verano. Pues mira, aquí estamos pasando por la piscina. Mira qué chuli. Aquí se llama la piscina del Morro y para el que sea un poco listo y tenga un poco de cultura aquí en Disney World, tiene conexión con la atracción que está en Magic Kingdom de Piliadas del Caribe, porque cuando entráis en Piliadas del Caribe, si os fijáis en un cartel que pone, pone Castillo del Morro, pues claro, esta es la piscina del Morro, porque se supone que estamos en el mismo castillo que cuando estamos en la atracción de Piliadas del Caribe de Magic Kingdom. Durante nuestra estancia en el hotel Disney Caribbean Beach Restore, en septiembre de 2018, toda la zona del patio de comidas y la nueva zona de restauración se encontraba en obras, por eso lo que nos ofrecía el hotel era una carpa instalada junto a la piscina donde estaba un restaurante buffet de forma temporal. Bueno, es que no quiero huevos, lo cuento. Bueno, yo he cogido un poco de esto. No sé cómo puede desayunar tan temprano. Pero si no se me va a hacer la 11. Pero es la primera comida del día. Es un crepe que tiene queso, crema y piña. ¿En serio? Es que me pongo limpia. Qué bueno. Pero mucho mejor limpia, ¿eh? Mirad qué cookie. Mmm. Voy a comerme una oreja. ¡Ay, pobrecito! Como a mí el chocolate no me gusta, le he echado yogur. En otoño de 2018 abrió el nuevo All Port Royal. Aquí podrás recorrer los renovados Centertown Market y Calypso Trading Post o disfrutar de una comida en el Sebastián Bistro, un restaurante que ahora ofrece servicio de comidas con vistas al mar junto al Banana Cabana, el divertido bar al aire libre que abre desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Inspirado en el famoso cangrejo de la película de La Sirenita, el restaurante Sebastián Bistro es un restaurante de mesa, de cocina latina y gourmet de mariscos donde se puede cenar desde las 5 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Aquí te esperan entornos radiante y platos con ingredientes frescos del mercado en este comedor inspirado en las profundidades del mar. Además, a partir del otoño de 2019, el nuevo sistema de transporte por góndolas de Disney Skyliner te ofrecerá una vista panorámica mientras te trasladas con tu familia a Epcot o a Disney Hollywood Studios, pasando por otro resort Disney como el Art of Animation o el Pop Century. ¡Qué guay que está aquí Goofy en el hotel, en la piscina, jugando con los niños! Oye, yo solo lo sabía que había animación con personajes Disney. Muy guay. Bueno, pues nada, nos vamos a pasar súper bien en la piscina, nos hemos tirado un montón por los toboganes. Luego por la noche volveremos. Luego a la noche volveremos a ver qué sorpresas nos estrenan aquí en el Hotel Disney Caribbean Beach Resort. ¡Ay! Pueblo! ¡Pueblo! Pueblo! ¡Pueblo! Madre mía, esto no tiene nada que ver, nada, pero nada que ver con la habitación que teníamos en el Valuer, bueno, bueno. El baño, pues mira el baño, qué bonito. A ver, es más amplio que el del Valuer. Esto es el doble de grande, tiene muchas más perchas y aquí como veis, pues tiene dos lavabos en lugar de uno, que también es muy práctico. A la hora de por la mañana poner a arreglarse, tiene también esto, que no lo tiene el Valuer, que es un espejo de aumento, para retirarse las cejas y tal. Y luego tiene aquí el baño, que este es un poquito más chico que en el Valuer. ¿Estás preparado? Una, dos y tres. ¿Qué tal? El problema ahora va a ser, a ver quién nos levanta de aquí, para irnos al Magic Kingdom. Bueno, oye, pues está muy guay la habitación, me gusta mucho. Son habitaciones pues muy bonitas, muy formales, muy serias. Se está muy bien aquí. Se está muy bien aquí. Todo recogido. Y todo limpio. Bueno, pues nada, ya abandonamos el Hotel Caribbean y nos sobran dos créditos quicks. Y como hoy vamos a Universal y vamos a comer fuera de Disney ya, pues hemos aprovechado los quicks y hemos cogido unos menús de aquí, de la tienda del Hotel Caribbean. Para llevar, comida para llevar. Exactamente. Nos vamos a enseñar que os podéis llevar con unos par de créditos quicks para llevar fuera del hotel, fuera de Disney. Exactamente, ya así aprovechamos los créditos quicks que nos sobraban y ahorramos el dinero de comer fuera hoy, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, yo me he pedido para empezar una Italian focaccia sándwich, que tiene buena pinta, que tiene un montón de historia aquí dentro. Y me incluye también una bebida y este snack, que son como frutos secos de chip y chombo. Eso correspondería a un menú quick service, ¿vale? Y yo, sin embargo, me he cogido una ensalada, César, porque la verdad es que todos estos bocadillos con el pan tan gordo, la verdad que no me parecían muy apetecibles. Y yo me conozco y sé que no me los voy a comer. Es una buena forma de aprovechar los créditos quicks que nos han sobrado, el de estos días en Disney World, para llevarnos esta comida al otro hotel donde vamos hoy, y así pues nos vamos a ahorrar el almuerzo de hoy. A ver, el hotel es muy bonito, es muy paradisíaco, tiene muchísimos jardines, todos los jardines muy bien cuidados, tiene un montón de piscinas, está muy bien. A ver, porque aquí el problema que se presenta es que está todo bastante alejado, tanto de las habitaciones como de las zonas comunes, o sea, de las zonas comunes principales. ¿Qué pasa? Que es cierto que Disney, el hotel, pone todas las facilidades posibles para que dentro de cada isla podamos ser lo más independientes posible. También es verdad que cada isla, cada edificio, tiene una piscina pequeñita sin socorrista, pero hoy es una piscina que está muy bien. Sí, la verdad, la piscina la teníamos detrás de nuestro edificio, es decir, a menos de dos metros. Y además las pequeñas tienen un horario de 7 de la mañana a 11 de la noche, pero ayer yo me bañé a las 11 y yo me fui de allí a las 11 y 10 y ahí seguía la gente pasándose lo pipia porque allí no llegó nadie a cerrar. No hay socorrista tampoco. No, no, porque son de las pequeñas, son las que no son muy hondas, entonces no están obligados a tener socorrista. Es un hotel muy bonito, las habitaciones están increíbles. Y tan solamente hemos echado en falta una cosita. Sí, hay cosas que hemos echado en falta. Pero porque somos muy frikis, y es que no hay ningún elemento decorativo que nos recuerda a Disney. Así que nada, desde aquí nos despedimos, desde el Disney Caribbean Beach Resort en World Disney World. Con un bañito en la piscina, ¿no? Vale, ha sido un placer estar aquí. La piscina es sensacional, a mí me encanta, tiene un tobogán súper divertido. Y nada chicos, que si os ha gustado el vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer, pues suscribiros al canal, darle a like, darle a la campanita para que Youtube te avise de todas las notificaciones. Y síguenos en todas nuestras redes sociales porque así estarán más informados de todo. Estamos en Facebook, que somos el Universo Disney, y aquí abajito también te dejamos con nuestras cuentas de Instagram para que nos sigas, nos comentes, nos mandes mensajes, lo que quieras, porque estamos súper contentos de poder atenderos a todos. Y bueno, estamos súper felices, súper happy, y ahora el viaje continúa. Y nos vemos aquí, en el siguiente vídeo de Universo Disney. ¡Chao! ¡No! ¡No haces esto! ¡Mira, mira, mira eso! ¡UH! 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 Cada vez que me ves infusos la pared, hago chas, hago chas, no, hago chas, y aparezco, hago chas, hago chas, ya aparezco a tu lado, ¡soy yo! Puedes ir tras de mí pobrecito de ti, no sé cómo parar esto. ¡Suscríbete al canal!